a la salud de los presentes hola gente que tal alexander una vez más de nuevo con ustedes en este segundo vídeo quiero compartir con ustedes tres páginas que van a ser un referente en el desarrollo de este proyecto de animación bueno pues sin más preámbulo vamos allá como no podía ser de otra manera vamos a empezar con la página oficial de blender vamos a echar una un vistazo muy rápido a esta página en ella vamos a pasar mucho tiempo les recomiendo que la explore indetenidamente en profundidad bien rápidamente vamos allá características en la pestaña características vamos a encontrar todo lo que nos ofrece blender todas las posibilidades que nos ofrece todo lo que podemos conseguir con él render foto realista modelado muy rápido materiales realistas entre otras características bien eso es como una pequeña ventana que nos muestra lo que podemos lograr con esta fabulosa herramienta muy bien rápidamente vamos aquí a la pestaña descargas esencialmente en este lugar lo que vamos a hacer es descargar nuestro software blender la última versión 64 bits o 32 en el caso de windows a decir también que vamos a encontrar este programa para diversos sistemas operativos para mac para linux para free dsd etcétera bien otro apunte interesante podemos encontrarnos aquí con las versiones anteriores si alguien tiene curiosidad por observar por ver la evolución de este programa pues bien se va en esta pestaña y aquí encontramos todo lo que es todo lo que todos los archivos todos los programas anteriores blender y podemos ver la evolución de ellos desde el blender 1.0 hasta la última versión 2.76 muy bien vamos aquí a apoyo en esta pestaña entre otras cosas vamos a encontrar el manual online esto va a ser un sitio de visita obligada vamos a visitar muchas veces este lugar sé que está en inglés gente sé que está en inglés pero hay que hacer un pequeño esfuerzo y seguro que vamos a sacar información muy muy útil aquí si tenemos algún problema igual podemos ir hay una hay una página donde han traducido esto al español el problema es que está un poco desactualizada de hecho aquí la documentación está hecha para el blender 2.6 y llevamos por la versión 2.76 pero bueno no importa aquí esencialmente vamos a encontrar lo que es blender la descripción de las herramientas de ventanas de de los procesos que se consiguen con esta herramienta aquí en este menú y empezamos a empaparnos de blender esto para los principiantes por supuesto bien más tarde más tarde yo dejaré el link debajo de este vídeo voy a dejar los links para que puedan acceder a estas páginas que les estoy mostrando muy bien volvemos otra vez y vamos aquí a tutoriales me encanta esta sección porque aquí encontramos tutoriales de gente profesional bueno gente de la comunidad de alvender es material de calidad de una calidad excelente yo les recomiendo aquí se pueden aprender cualquier cantidad de cosas así que revisar esta sección en profundidad damas y caballeros en profundidad muy bien involucrarse un blender lo desarrolla un equipo de personas que están esparcidos por el mundo por decirlo de alguna manera que apoyan a esta fundación podemos donar dinero para que siga funcionando para que esto se mantenga hay personas que pues hacen esto y bueno es lo que nos permite disfrutar de esta herramienta libre bien sobre blender una pequeña descripción de lo que es esta página de lo que es la fundación de cómo trabajan de lo que desarrollan etc y en tienda bueno en tienda podemos encontrar artículos bastante interesantes sobre todo bueno en mi caso me interesan mucho los libros y los DVDs que se pueden encontrar aquí fantásticos aquí libros entrenamiento películas aquí están las películas el blender creo que se me ha pasado algo bien aquí esta el material las últimas películas los últimos cortos que se han desarrollado con esta herramienta se me ha pasado algo y esto estaba en características vamos atrás un segundo vamos otra vez una vez más y aquí estamos en características y vamos a características bien bien perdón las características sí proyectos abiertos aquí vamos a encontrar las los cortos de animación que ha producido esta fundación a lo largo de su historia el último Caminandes 2016 bien el último gran proyecto ha sido Cosmos Laundromat es una primera parte porque pretenden hacer una en realidad pretenden hacer un largometraje esta es la primera parte del largometraje Tears of Steel Sintel Big Bunny Big Back Bunny o Yo Frankie que es un juego que se ha realizado con Blender bien aquí ah la primera Elephant Dream el primer corto que se realizó con Blender los proyectos que ha realizado esta página bueno gente recomiendo recomiendo que se exploren a fondo esta página No No No